Muy buenas tardes a todas las senadoras y senadores, a los presidentes, por supuesto, de ambas comisiones. Saludar también al embajador Dorica. Me pronuncio en este momento porque, bueno, estoy trasladándome y no quiero perder la conexión, al menos para poder manifestar el voto de apoyo a la ratificación del embajador de la representación en Catar. Pero me gustaría, si no tuviera yo oportunidad durante el desarrollo de la sesión, si me lo permiten los senadores presidentes de ambas comisiones, hacer una consideración por escrito, sobre todo, y al embajador, por supuesto, sobre lo que quisiera yo externar, sobre todo ratificar el apoyo a su representación en Catar, sobre todo por la gran trayectoria que tiene, como se ha dicho y se ha especificado, en su experiencia laboral y sobre todo diplomática desde México, por supuesto, y en esa representación en Catar. Si me lo permiten nada más a los presidentes que pudiera yo enviarles a través de, por escrito y al embajador, algunas consideraciones que me gustaría poder plantearles en las parásilas subsecuentes reuniones y sobre todo ya una vez del trabajo que, en este caso, de aprobarse por las comisiones y el pleno del Senado, tendrá que desarrollar el propio embajador. Muchas gracias.